Música 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a todos los amigos de la hora! ¡Vamos a ver a todos los jardines! ¡Que levanten los brazos! ¡Que levanten los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el poquito de asentor! ¡Vamos a decir! ¡Vamos! 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 Es que yo no te estoy en el lugar Por eso te los quiero tomar Quiero tomar en el lugar Por eso te los quiero tomar Quiero tomar en el lugar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!